Más de una vez dejé el orgullo Más de una vez lloré a tu lado Todo mi tiempo era tuyo Y no supise valorarlo Me cansé de tratar de salvar Lo que nunca debió comenzar Pero quién soy yo para juzgar Cuando nadie es perfecto Y no lo niego, aún extraño tus besos Aunque fueron falsos los llevo por dentro Viven en mí como cada recuerdo Hoy solo queda el vacío De tu ausencia en mí Y duele extrañar tu cuerpo Cada madrugada De ti, me alejo de ti Será mejor sí Y no lo hago por ti Sino más bien lo hago por mí Está de más decir Que di todo por ti Y aún así nunca fue suficiente para ti Aún recuerdo aquellos tiempos Donde todo solía ser perfecto Pero fue un juego Y poco a poco el tiempo Tú me hizo comprenderlo Me hizo ver que todo fue una mentira Y no lo veía Me cegaron tus falsas promesas Y todo lo que me decías Y aunque me cueste No te buscaré Tampoco volveré A creer tus mentiras Nada de lo que me digas Hoy solo queda el vacío De tu ausencia en mí Y duele extrañar tu cuerpo Cada madrugada O tight, le deslizaje en mí Y duele extrañar tu cuerpo Y casi toda amación Y duele extrañar tu cuerpo En primer lugar Y cuánto queda el vacío De tu ausencia en mí Y de tu ausencia en mí Y yo no lo hago por ti Si no más bien lo hago por mí Y estar de más decir Que di todo por ti Y aún así nunca fue suficiente para ti Para ti